Bienvenidos una vez más a la sección de cocina microondas. Hoy tenemos preparado un postre espectacular para esos días que tenés ganas de comer algo dulce y no tenés nada, con pocas cosas en casa y el microondas lo vas a poder solucionar. Vamos a empezar. Tenemos harina, cacao que puede ser el que viene para preparar con leche o cacao amargo, yo voy a usar uno de cada uno, azúcar, aceite común y polvo de hornear. Leche por este costado. Vamos a mezclar primero en la taza en donde lo vas a comer, esta es directamente desde donde vos lo vas a comer. Vamos a poner no muy gorditas, 3 cucharadas de harina. Ahí vamos poniendo. No hace falta que estén muy llenas. Con una cucharita, apenas la mitad, miren, de polvo de hornear para que se levante un poco y mezclamos bien adentro con harina. Ahora vamos a agregar el cacao. Yo voy a poner una del cacao ese dulce que les digo que se toma con la leche, de los chicos. Así más o menos. Y le agrego una media cucharada de cacao amargo. Si no les gusta el cacao amargo o no tienen, directamente le ponen dos gorditas del dulce. Y otra vez mezclamos bien con la harina que estaba abajo. Vamos haciendo primero todos los secos rapidito. Ahora vamos a agregarle dos cucharadas de azúcar. Recuerden que como el cacao ya era dulce, tampoco tienen que estar muy llenas. Más o menos ahí las cantidades. Y ahora empezamos a mezclar todo lo que son los líquidos. Para los que hicieron brownie alguna vez, la preparación tiene que quedar con la consistencia de un brownie. Esa consistencia cremosa pero no es demasiado líquida. Así que vamos a ir regulando. Con tres cucharadas de leche. Puede ser que necesiten una más. Así que la vamos a dejar acá al costadito. Y vamos a poner una y media de aceite común. Obviamente no de oliva porque le va a dar un sabor que no es muy agradable para la repostería. Le vamos a poner una. Y media más. No se falta mucho más. Vamos a mezclar. Ven que se va haciendo la preparación. Y ven que a mí me queda muy seco. Entonces vamos a poner un poquito más de leche que puede ser con cucharadita chiquitita o directamente le traen un chorrito más. Y vamos viendo lo que nos pide la preparación. Vamos a ponerle una cucharadita más. Y este es el momento en que si tienen alguna chispita de chocolate, coco, pedacitos de chocolate, se lo pueden incorporar también antes de mandarlo al microondas. Yo lo que tengo es una barrita de chocolate con maní que lo voy a rallar un poquito como para que tenga algo diferente. Una vez que ya lo tenemos así, llegó el momento de ir al microondas por un minuto o un minuto y medio si el microondas tiene una potencia muy suave. Cuando pasó minuto, minuto y medio, lo vamos a retirar. Vamos a esperar unos segunditos en el olorcito al chocolate que hay. Y así sacamos. Quedó el brownie con la consistencia más durita y adentro bien cremoso.